Parte del rastreo hecho por Facebook, digamos, donde mis principales problemas eran los que se llamaban Fernández, Gómez, porque bueno, porque ahí no podía rastrearlo por esa modalidad, por supuesto, digo, dato de dato de dato de dato y algunos por esa vía. Y así yo la contacto a Ángela por no preguntar a otra gente porque Javier era más conocido, Javier Urondo era más conocido, podría haberlo encontrado ahí mucho más fácil, pero la encuentro a Ángela. Que su mamá se llamaba Alicia Raboy y también era periodista y había sido periodista de noticias y que no tenía ningún dato sobre su mamá en términos periodísticos. Rastreo, sí me aparece por CONADEP, digo, por la denuncia hecha en CONADEP que existía Alicia Raboy. ¿Y como profesión periodista? No, en la CONADEP estaba como estudiante de ingeniería. Alicia fue estudiante de ingeniería y ahí Ángela dice, hace parte de su propia historia, entonces, qué bueno que ella supo de quién era hija por parte paterna, como a los 19 años y que al principio pensaba que conocía a su madre porque nunca le habían ocultado la existencia de, digo, conocía a su familia materna y nunca le habían ocultado quién había, sí, cómo había muerto su madre, pero no quién era su mamá, qué sé yo, ella consideraba que la conocía y lo que estaba disponiendo era quién era su padre, pero que después era una parte de un proceso en donde pudo llegar a los escritos de su padre, entonces pudo, además de lo que dijeran otros, armar su propio padre a partir de la escritura de su padre. Y ahí descubrió que en realidad la que no conocía era su madre porque no sabía qué era lo que su madre había escrito y entonces ella le estaba pidiendo a la Federación de Trabajadores de Prensa que le ayudaran a recuperar los escritos de su madre que había sido, y él dice, mi mamá trabajaba en Diario Noticias, sé que trabajaba en la sección de gremiales, nada, está firmado en gremiales, no sé qué escribió mi mamá. Primero, gracias, gracias, alguna vez quisiera conocerlos para agradecerles en el alma, no solamente por esto, sino por todo, a los creadores de Ruinas Digitales, porque esto mismo en archivo papel hubieras, no sé dónde estaban, digo, en archivos digitales está todo Noticias Actual, las colecciones completas. Están los 270 y pico de números de noticias, están en Ruinas Digitales. Yo sabía que de eso tenía que ir a leer sección gremiales. Digo, ahí entonces tengo, de toda la escritura, tengo todas las ediciones de Ruinas de Noticias y saber que lo que buscaba estaba en gremiales. Igual esto era una gran incógnita. Empiezo a preguntar, bueno, conozco a alguna gente, sí, me garantizan que estaba en gremiales, ¿cuántas personas más había en gremiales? Entonces, bueno, no era entre tantos, era entre dos. Ahí Aram Arajonian, que me dice, ubica a Alicia. Otra gente le había dicho a Ángela que en la mesa se sentaba Alicia, Alicia Barrios y Patricia Walsh, que compartían el espacio. ¿Aram había pasado por Noticias? Aram fue, sí, sí, Aram casi estuvo todo el tiempo, se lo ven, yo tengo unas fotos de cuando están preparando la primera edición y está Paco, Walsh, Aram y El Oso Esmoja. Y vaya a saber por qué la estaban haciendo con un anzol de noche, pero es preparando la primera edición. O sea que de alguna manera tu primer testigo fue Aram. Mío propio, otros tenía Ángela, digamos, que los iba compartiendo conmigo. Y Ángela me pasa cartas de Alicia de distintas épocas escritas a su familia, digamos, cartas personales, no notas periodísticas. Con las cartas personales se empiezo a ver como un estilo. Y en ese proceso, Ángela se encuentra en una cosa que había frente a Comodoro Pi. Ella siempre iba con el pin de su papá y el pin de su mamá en la solapa. Y ve a una mujer que se le acerca y le dice, son la hija de... y ya le estaban poniendo cara de Alicia de Alicia. Y dice, son la hija de Alicia y ahí ella se queda porque es la primera vez que le pasa algo. Y esa persona es Ana Amado. Ana Amado. Ana Amado, este... En este momento es decir, la viuda de... Ana Amado tiene... Sí, sí, sí mismo, pero es la viuda de Casullo. Este... Y Ana Amado le dice que conoció a su mamá en Cuba cuando, este, Gelberg va a hacer la... Viaja a Cuba con empresarios, este... Y una delegación de periodistas viajan a Cuba a hacer la cobertura, este... De la gira de Gelberg. De la gira de Gelberg. Que ella, que no sé en qué... no me acuerdo en qué periódico estaba. Y Alicia fueron las únicas mujeres de la delegación de periodistas. Con lo cual, a partir de eso, sabemos que la nota sobre la gira de Gelberg hecha como corresponsal desde Cuba... Es de Alicia. Es de Alicia. Entonces, lo que hago es ir a buscar... Entonces, lo primero que hago es ir a buscar esa nota. Entonces, primero lo que hago es chequeo esa nota con referencia a ese estilo de cartas de juventud. Y muy artesanalmente, muy... digo, no soy lingüista, este... Lo que busco son inmanentes a la escritura. Repeticiones... Porque cada carta habla de una cosa. Y como más, una carta puede ser una carta de una nena de 14 años escribiéndole a su mamá... O de... este... una señora que está en Mendoza escribiéndole a su madre para tranquilizarla... Comparado con... una doble página... este... de la gira... de Gelberg. Y ahí empiezo a darme cuenta de algunas cosas de estilo. Por ejemplo... Primero una cuota de humor irónica. En todas. En la de Gelberg también. En las de la madre también. Digo... Y después algo poco periodístico que... Amigo de una escritura más arrevesada me encanta. Que es las subordinadas. Está todo lleno de subordinadas. Y entonces las subordinadas son una gran ayuda. Porque como en general te dicen que no escribas con subordinadas. Este... Y después una manera empiezo a ver eso. Porque hay muchas citas funcionarios en la... en la nota. Y me doy cuenta que... Ella privilegia... El... el cargo a la persona. Entonces dice... El presidente de la FIAT... Estoy diciendo cualquier cosa. No recuerdo si era el presidente de la FIAT. El presidente de la FIAT. Fulanito de tal. El... El ministro de Economía. Gelberg. Y que hay otros que te dicen Gelberg. El ministro de Economía. Este... Entonces... Empiezo a buscar. Empiezo a hacer notas comparadas en la parte de... De... Gremiales. Vuelvo a gremiales. Entonces busco. Si hay subordinadas... Me empiezo a dar cuenta que hay notas sin ninguna subordinada. Y otras que abundan en subordinadas. Entonces decido que es más probable que sean las que abundan en subordinadas. Porque en todo lo que sí había encontrado ella... Este... Había subordinadas desde los 11 años. Este... Con una dosis de humor. Con una dosis de humor. En la nota de Gremiales. Había dos opciones. Nos dieron dos opciones. Ir a ver una... A los periodistas les dieron dos opciones. Ir a ver un documental sobre como no sé qué del azúcar en... O una fecha para ir al casino. El grueso de la delegación estuvo en el casino. Nosotros... Vi la película. Hacía un poquito... Todos tenían en su valija... Todos tenían en su valija... Ropa para ir a la playa. Llovió todo el tiempo. ¿Es seguro que esas sean las notas de ella? ¿Es seguro que se las llevaron presas? Digo... Nunca se consiguió para... 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 Dar en la investigación. Creo que llegué hasta el número 95. Todavía... Debo hace como... 8 años. Este... Todos los demás llevan mucho tiempo. Este... Es altamente probable. Será raro una mina que hiciera Gremiales. Ella... En su rol profesional como compañera de redacción. Pero no se acuerda que escribió. Este... Digo... Es como diferencial. Si la ubican ahí. Si saben que está ahí. Este... Todos hablan bien. Eh... En términos de... Está parecido como una buena compañera de redacción. En... Solidaria. Sí. Exactamente. ¿No recuerdan que escribió? En noticias... En noticias... Tampoco Walsh firmaba. Paco tampoco firmaba en noticias. No son... Si vos me preguntás... Era un diario sin firmas. Excepto la del director responsable o algún invitado. ¿Vos podés encontrar algunas notas firmadas por Moró? ¿Puedes encontrar alguna nota... Digo... Por el director responsable? La única nota corroborada... La única nota corroborada... Es la de Ana Amado. Es la de Ana Amado. Es la que yo no encontré. Que es la que Ana Amado dice... La única periodista que fue... Este... La única corresponsal que había... De... De noticias... En Cuba... Es Alicia. Mueren las únicas dos mujeres con parte en la habitación. Este... Y es la que cuenta... ¿Lo cuenta Ana Amado? ¿Lo cuenta Ana Amado? ¿Lo cuenta Ana Amado? Yo no me acuerdo. Acerca de... Fidel golpeando con una cacerola... No, se lo cuenta Ana Amado. Golpeando con una cacerola para despertarlas a ellas. Porque no se que a donde tenían que ir.